Muchachos, tema del Duco Call me maybe, so call me baby No será eso, ¿no? ¿Te imaginas, bro? ¿Teléfono? Muy peinado del Duco ¿Manas tratas? No me hagas caso a los bobos que te hablan mal de mí Que yo estoy pensándote todos los días Daily, sabes que estoy de gira Si me extrañas, call me maybe Si tienes noticia buena o mala, call me baby No escuches esos bobos que solo te hablan mal de mí Nuestro amor es pesado, para mí es algo heavy No ha gustado mucho como ha cambiado el tono aquí Es muy característico del Duco, pero... Daily, sabes que estoy de gira Si me extrañas, call me maybe Si tienes noticia buena o mala, call me baby No me gustó mucho eso ahí, eh Escuches esos bobos que solo te hablan mal de mí Nuestro amor es pesado, para mí es algo heavy No tengo que le pegaba Llévame donde quieras para vos Siempre estoy ready Cuando apuntas la cámara Me siento en una peli Es que creo que no le va absolutamente nada Que cambie el tono tan radical Sé que es súper caro este tipo del Duco Y me vas a decir No, pero el Duco suena así Y el Duco siempre lo ha hecho Sí, pero la base te está pidiendo literalmente esto Estoy ready Para mí es algo heavy Na, 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 na Y de repente haces No, 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 no Y en plan, ¿qué? Llévame donde quiera para... Sí, no sé, no sé por qué cambiar de agudo a grave tan exagerado Lo que es pesado para mí es algo heavy Llévame donde quiera para vos Siempre estoy ready Cuando apuntas la cámara Me siento en una peli Baby, no le hagas caso A los bobos que te hablan mal de mí Que yo estoy pensándote todos los días daily Sabes que estoy de gira Si me extrañas, call me, maybe Si tenés noticia buena o mala, call me, baby No escuches esos bobos que solo te hablan mal de mí Nuestro amor es pesado Para mí es algo heavy Llévame donde quiera para vos Siempre estoy ready Cuando apuntas la cámara Me siento en una peli Dos hoteles, cinco estrellas Y tu cuerpo, cien estrellas Amo cada una de ellas, yeah Y nosotros, dos estrellas Desde que nos estrellan Muy diferentes a ellas, yeah No se va a mirar, eso es una grave solo No, 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 no Glim muy guapo, eh Ahí con la cabina en dos lados Uh, qué guapo Qué guapo, bro Un brazo glim Choros Qué guapo Un brazo Un brazo Un brazo Siempre estoy ready Cuando apunto a la cámara Me siento una pelguín Dejé de confiar en eso Porque ahora confío en mí Qué guapo esto Quiero que sepan que verdad Si digo que mato por ti Sabía que te iba a flechar Desde el día que te conocí Lo dijo una noche Acostado en la cama Y me lo repetí Pues sí, sí Yo aquí sí que pienso Que le hubiese quedado mejor La voz grave Con este instrumental ¿Sabes? Y también te digo Como que se repite en exceso El estribillo, ¿no? ¿Cuántas veces le lleva Repitiendo ya de Baby Na, 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 na Que yo estoy pensándote Todos los días de él Y sabes que estoy de gira Si me extrañas con mi maybe Si tenés noticia Bueno o mala con mi baby No escuches a esos bobos Que solo te hablan más De mí nuestro amor es pesado Para mí es algo heavy Llévame donde quiera Para vos siempre estoy ready Cuando apunta la cámara Me siento en una peli A ver, el tema no está mal A mí me gusta Pero creo que está incompleto, tío Este tema atrás de dos años Que se le filtró A mí en lo personal Se me hace repetitivo En cierto modo Y me parece incompleto Porque Primero es eso Una cosa es el pegadillo Y otra cosa es exagerada Hasta el punto que prácticamente Toda la canción es Es el estribillo O tiene demasiado peso el estribillo Luego por otro lado A mí me gusta la transición De género Me gusta como le mete Esa parte electrónica Lo del grave no puedo Creo que es que arruina la canción Creo que arruina esa parte bastante Hubiese seguido ahí Con el agudito Hubiese quedado muy bien Pero bueno Duki Duki Y prácticamente No falla Pero para mí En esta ocasión Sí que falla un par de cosillas Así que nada muchachos Like, comenta, suscríbete A Twitch A través del primer canal Y un buen siguiente vídeo Se despide Rodrigo Casada Pa